La salud y bienestar de mi familia es número uno con Best Doctors Insurance. Es por eso que escogimos un plan que nos protege en todo momento. Mi trabajo es muy exigente y necesito de la mejor protección cuando viajo a negocios. Mi cobertura de Best Doctors Insurance me ayuda a enfocar en los negocios mientras cuidan de mi salud, que es el número uno. La salud es el número uno y nuestro plan de insurgencia ha llevado a cabo de él desde que era nacido. La salud es el número uno. 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 La salud es el número uno.